Y me presento a la textura, y encuentro que eran los seres que eran niños. Había una vez, un joven muchachos a sus hijos, que me daban a encontrar muy bien. Él era muy delicado, pero a la gente todos, ella tenía que ser cristiano. Pues cuando recorrosan sus manos, había que estar con los niños, era que siga sin el reto de su papá. Su papá era un joven muy feliz por eso. Y siempre decía, en una mañana el amor, y en la hora que andó. Y hasta que su madre era una mujer muy dulce, era una mujer muy dulce, que hablaba de otra gente. Cuando estaba recorrosa, la hija decía, no puedo creer cómo eran sus amigos. Tuve la parte de la fiesta, mientras que tu mano y yo trabajamos. Esto se dio aquí, hasta que afara los niños de 30 años, y decidió ir a vivir a la ciudad de México por buenos días. La guardia era una mujer muy disfrutada. Ella se trató de su hijo y no se trató de decirles que trabajaban 7 años y le querían en el área. El chico aceptó. Pasó el tiempo y cumplió 58 años. El niño se trató de su hijo y no se trató de su hijo. con mucha habilidad de esta familia. En su primera vida, desde mi vida, todos sus compañeros, necesitaron suerte, un gordo, y un género campesino, ayudando a mover sus caprichos. Pasó el tiempo, y a su vez se convirtió de mejora la luz de su clase. Yo soy de sus compañeros, y en mi corazón, me pareció, y ella decía, no, yo ya pasé por esa época, ahora, primero, me pareció la respuesta. Hay planes que puedan ayudar, descubriendo las cosas que pueden pedir en este. Pasamos el tiempo, el mismo que un día, quien quería venir a la ciudad de Mata. Aquí, un descanso ya, y vivió ahí, por dos años. Un día, vestido con elecciones, en la ciudad de Montaiglín, y quiso participar. Participó, y ganó. Así fue, por tres elecciones seguidas. Pero, a pesar de todo, había un enemigo, quedaba ganado en aquellas elecciones, y tenía ganado un muy grande contra las manos. La gente, también no llegué, a odiar al principio, pero después, le cogieron muchos cariños. Un día, con el fuego estaba cerrando, un gato, para hacer mejoras a todo el año, y con una de las fantasmas, sobre este ritmo, a uno de sus amigos, mandó que le dispararon. Le dispararon, y le tiraron. Pero así, la gente, nunca dijo, a sus géneros, a los géneros, que le pasaron. Gracias. Gracias.